Este es un 2007 Lincoln MKZ. Este sedán tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.5 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Ruedas de alumno, configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón. Un espejo retrovisor electrocromático, un reproductor de discos compactos con capacidad de reproducción MP3, bolsas de aire laterales, asientos con ajuste eléctrico, un sistema antirrobo Secure Lock, un sistema de control de tracción, neumáticos de alto rendimiento y los asientos de cuero apoyan maravillosamente y crean una sensación totalmente lujoso. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo.